¿Qué es el campo? Sobre este tema hablaremos con el doctor Juvenal Castromonte, que es precisamente el doctor en física de partículas. Juvenal, entonces, ¿qué cosa es el campo? Bueno, relacionado esto al campo respecto al Big Bang, a la historia del universo, se puede hacer una analogía bastante simple. Cuando observan, por ejemplo, una chimenea o un horno de la casa, cuando está ardiendo bien, se ve una luz bien intensa, fuerte. Pero a medida que esto va pasando o transcurre la forma como esto se va quemando, va cambiando de color la leña, el carbón, va cambiando. Hasta que llega un momento en que se apaga y se vuelve un poquito oscuro. Y ya no veo luz, no veo ningún tipo de radiación, nada. Pero si acerco la mano de poco a poco, yo siento calor. O sea, hay una especie de radiación del objeto que ya dejo verde, aparentemente, pero en una orden que no puedo percibirlo visualmente. Ese tipo de fenómeno es una muestra de la evidencia de la existencia del campo. Y este campo está relacionado con lo que es el Big Bang. La gran explosión relacionada con el fondo de microondas, que justamente es la piedra angular de la formulación de la teoría del Big Bang. Hubo una gran explosión, a grandes energías, a grandes temperaturas, y a medida que esto se fue enfriando paulatinamente, y apareció un fondo de ondas, microondas, que esto se ha detectado o se ha percibido experimentalmente. Y ese fondo nos permite hacer el paralelo anterior que les mencionaba, de que existe un origen del universo. Es lo que algunos llaman el eco del Big Bang. El eco del Big Bang. Todavía podemos nosotros percibir... Ese es el fondo de microondas. Que lo detectamos con aparatos de receptores. Receptores, normales, sí, simples, sí, comunes, normales. O sea que con un equipo receptor podemos ya hacer física de partículas. Sí, sí, muy simple, se puede hacer muy simple. Si yo prendo un equipo receptor que capta microondas, escucho un ruido, ¿no? ¿Ese es el eco de esa explosión que ocurrió hace 15 mil millones de años? Ese es el eco. Y eso te divierte, estoy estudiando ese eco fenomenal. Bueno, la profesión es esa. Para conocer el cosmos, el universo se requiere de telescopios. Más o menos grandes, podría llegar al tamaño de una casa o algo más. Pero para conocer más bien el mundo microscópico, nanoscópico y nuclear, todavía más pequeño, se requieren enormes equipos llamados aceleradores. Uno de ellos es el Tebatrón, que está en Chicago, Estados Unidos, donde el doctor Javier Solano ha practicado, ha hecho experimentos. Vamos a conversar con él para que nos explique de qué se trata este Tebatrón. ¿Qué es el Tebatrón? Bueno, en el Tebatrón su nombre indica, es tera electronvoltios. O sea, mil millones de millones de electronvoltios. Se aceleran partículas, ya, como los protones y antiprotones, a energías de este orden de tres electronvoltios. Solo para dar una idea, un electronvoltio es la energía que adquiere un electrón al ser acelerado con una diferencia de potencial de un voltio. Parece poco, pero esa es la energía de los rayos de luz. Puede parecer poco, pero esa es la energía en la que un fierro se funde. O sea, es una temperatura muy, muy alta si la concentráramos. Esto es mil millones y millones de veces mayor. Entonces, ahí se aceleran las partículas, ya, a esas velocidades tan enormes, energías tan grandes, y se hacen chocar unas con otras, los protones con antiprotones. Y de la energía que producen, ya, es tan grande que va a producir nuevas partículas. A principios del siglo XX, se decía que la naturaleza estaba compuesta de protones y electrones. Luego, 1932 para adelante, se empezó a hablar del neutrón. De modo que los átomos están compuestos de protones y neutrones en el centro, con electrones que giran alrededor. Sin embargo, en los años 60 empezaron otras teorías, según las cuales los protones y los neutrones estaban compuestos por algo todavía más pequeñito. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor José Acosta, físico de partículas. José, ¿cómo es que, de qué están compuestos los protones y los neutrones que antes se consideraban indivisibles? Bien, los protones y los protones y los neutrones están compuestos de partículas elementales que se llaman quarks. Los quarks son seis. Ellos no solamente componen los protones y neutrones, sino además otras partículas. Y entonces, ¿cómo es que se mantienen unidas esas partículas? Correcto. Existen los llamados gluones, que son partículas llamadas de interacción, que mantienen unidos a los quarks, los cuales van a formar los protones y los neutrones. El protón del que tú hablas es el núcleo del hidrógeno, que es lo que existe en la atmósfera, en el agua. Exacto. Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. En el núcleo del hidrógeno está el protón. Ese protón le sacas el electrón, se queda en una partícula y tú la aceleras a una energía no velocidad a la que tú has indicado y las hace chocar un protón con un antiprotón. ¿Cuál es el objetivo de hacer chocar para pulverizar, y me imagino, estas partículas? ¿Qué sale de ahí? Al chocar a tan alta energía un protón con otro protón o un protón con antiprotón, esa gigantesca energía se transforma en nuevas partículas. Al estudiar esas nuevas partículas, uno puede deducir en parte qué fuerzas fundamentales hubo en la interacción, de cuáles son los constituyentes fundamentales de la naturaleza. Me estás diciendo tú que los electrones concentran energía en un volumen pequeñísimo y el hecho de concentrar energía, ¿se generan partículas que no existían? Exactamente. Cuando se choca, por ejemplo, un electrón con un positrón, en el punto de colisión hay tanta energía acumulada de este electrón y de este positrón que esa energía se puede transformar en nuevas partículas. Queremos conocer los constituyentes de la naturaleza, los constituyentes fundamentales, o sea, sin estructura, y las interacciones que hay entre ellos. Esa es una de las eternas preguntas del hombre. Estos estudios tienen que ver mucho con la evolución del universo, comprender cómo se originó, cómo va cambiando con el tiempo. ¿Qué se ha descubierto hasta ahora? Paradójicamente, el estudio del micro-microcosmos ya nos da unas pautas de ideas del macro. Gracias.